Entonces, señores, somos 30 mil. 30, 30, sigan dando, vengan, vengan. Entonces, señores, cuando yo la afronto, que fue con una entrevista de Silvete Dangón, por el que a Noel ella utilizó mi nombre y le dijo a Fravian Eli, el canal es de Alofoque, y por eso es que ella entrevista a Noel. Es el primero que tú dices eso. No, tú lo has dicho ahora, pero lo voy a decir de una manera más contundente, el público no va a estar ahí, y el de Discord. Ok. Ese día yo cumplí años y yo me fui para donde mi familia a cenar. Y suelto eso, pero me queda la espinita en mi cabeza de qué diablo a Noel va a hablar de que de la perla. Yo le he visto la perla a Noel. Yo le he visto la perla a Noel. ¿Cómo? Yo le he visto la perla a Noel. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Cómo? Yo dije... Le he visto la perla. Vos le he visto eso. Compadre, yo no había visto eso. Vos le he visto eso. Yo sabía de la perla y todo.